¿Qué es la intensificación de la producción en un sitio? ¿Qué es la intensificación de la producción en un sitio? Voy a volver rápidamente en dos preguntas esenciales. ¿Por qué hablar de bioeconomía forestal y por qué hablar de movilización de la madera? Os recuerdo una cosa muy sencilla. Estamos en un contexto de urgencia. Como sabéis, con las emisiones de carbono que hemos hecho, estamos fabricando un climato que nunca ha existido en los últimos 400.000 años. Es decir, que va a ser un cambio fenomenal. Y entonces ya empezamos a ver las consecuencias. ¿Cuáles son? Todo el mundo lo sabe. La temperatura aumenta. Hay más sequía. Hay problemas de fuego. Por ejemplo, hemos visto esto en verano en Portugal, en España. Y entonces es por eso que hay procesos europeos para parar las emisiones de carbono. Y también hay procesos mundiales como el Acuerdo de París. Y aquí se puede notar lo que va a pasar si no hacemos nada. Sabemos que por lo menos vamos a tener una aumentación de la temperatura media de 4, 4,5. Y eso no es los peores escenarios. Si conseguimos aplicar las decisiones de París, podemos quedarnos alrededor de 2 grados o 2 grados. Pero cuando digo que estamos en un contexto de urgencia, aquí es un estudio del GIEC. Había una trayectoria muy buena, era de empezar a bajar las emisiones de carbono en 2011. Pues no lo hemos hecho. Estamos más en esta trayectoria. Es decir que si queremos mantener las temperaturas a menos de 2 grados de aumentación de temperatura, tenemos que reducir significativamente las emisiones. Y es por eso que el tema de bioeconomía sale con tan importancia. Es porque hay una urgencia y queremos mantener un climato compatible con nuestro modo de vida actual. Entonces, la buena noticia es que Europa tiene una política que funciona. Es decir, cuando miramos los objetivos, entonces siempre es un poco complicado mirar a los objetivos, porque una vez nos hablan comparando con 99, con 90, a veces comparamos con las emisiones de 2005 y tal. Lo importante es mirar a este gráfico. De momento, las emisiones de Europa están así. El primer objetivo que teníamos era este. Pero los objetivos que tenemos es que en 2050 casi no se emite nada. Hemos visto el plan del sector de papelería para reducir las emisiones que realmente está en línea con eso. Pero hemos hecho lo más fácil, porque para reducir tanto en tan pocos años va a ser un poco difícil. El tema es que tenemos que sustituir muchos productos que ahora se hacen con emisiones de carbono por productos que se hacen a partir de material renovable. Material renovable es madera, pero también puede ser algas, puede ser agricultura. Hay muchas producciones renovables. Pero hay mucho que reemplazar. Aquí es el concreto, en español debe ser hormigón, a los plásticos, al textil. Son más de 6.000 millones de toneladas de cosas a sustituir. Y lo peor es con lo de energía. Cuando se notan las cuantidades de energía que son basadas en emisiones de carbono. Y eso se traduce en una aumentación de la demanda de madera. Porque una solución sencilla para evitar emisiones de carbono es de usar un recurso que es disponible, es la madera. Si miramos al nivel global, nota que las estimaciones siempre dicen que se va a aumentar la demanda de madera. Cualquier tipo de madera, que sea para energía, que sea para construcción, pues después hay escenario que suponen que vamos a encontrar otros sistemas como hidrogena o tal que van a desarrollarse y van a reducir la demanda. Pero, en cualquier caso, sabemos que hasta 2050, por lo menos, necesitaremos mucha madera. Y la buena no. Y, por ejemplo, aquí hay otro estudio que ha hecho una estimación de la demanda y de la oferta entre 2010 y 2030. Y vemos que para la madera en Europa, se considera que, incluso si conseguimos movilizar mucho más que lo que movilizamos ahora, nos va a faltar madera a partir de 2025. Pero hay mucha incertidumbre detrás de estos tipos de estudios. También hay otros estudios que demuestran que vamos a tener, para responder a esta demanda, tenemos opciones como aumentar importaciones, pero cómo la demanda va a aumentar a nivel global. En todos los países, en todos los continentes, se va a usar más y más recursos forestales. Entonces, no se podrá importar tanto como se puede importar hoy. La política de los ingleses, por ejemplo, que importan masivamente madera para energía, a largo plazo no es sostenible. Incluso cuando se mira a opciones para producir más madera, nos damos cuenta que la parte azul, que es madera verde, la madera que se va a cosechar en el bosque, no representa tanto comparado con otras opciones que son los tocones, los restos de cortas. Eso es una manera de ilustrar que nos parece complicado cosechar más. Eso puede ser un poco una sorpresa. ¿Por qué? Porque cuando miramos a la superficie forestal en Europa, ha sido creciendo por el último siglo, y cuando miramos a lo que se cosecha, vemos que la parte entre el azul y el amarillo, aquí, quiere decir que se cosecha menos que lo que se produce, que lo que crece en el campo. Hay zonas donde se cosecha más, pero son zonas donde hay tormentas, y es un efecto solo a corto plazo, no representa la realidad a largo plazo. Pero eso quiere decir que vemos que hay mucho amarillo, mucho azul, mucho verde. Es decir, que hay recurso. Entonces, la pregunta es, ¿cómo cosechar? Hemos hecho este libro que pensaba traer hoy, pero todavía no está imprimido. Va a salir la próxima semana. Por mala suerte, no puedo distribuir, pero estará disponible en la página web del proyecto. Pues es un trabajo colectivo. Hay los 20 socios del proyecto que han contribuido, pero también dos autores, que son Vekies y David Edwards, que han sido muy activos para preparar este documento. En este documento hay un esfuerzo que ha sido hecho para hacer una clasificación, una tipología de los obstáculos para la movilización y de las soluciones. No voy a describir todo en detalle. Tendréis que leer el libro si os interesa el tema. Pero hay una primera categoría, que es lo de las dificultades de acceso al recurso forestal. Eso es lo más sencillo de entender. Es decir, cuando hay pendientes fuertes, cuando no hay carreteras, cuando es difícil acceder. En Francia se hizo un mapa de accesibilidad y del nivel de posibilidad de movilizar. Nos damos cuenta que en todas las zonas de montañas, con los pendientes, con las montañas, es muy difícil acceder y salir a este marido. Y entonces eso es una de las primeras barreras. Hay otro tipo de barreras que son las normativas y el marco legal. Por ejemplo, la legislación sobre la propiedad puede haber un impacto muy fuerte sobre el tamaño que resulta del tamaño de las propiedades y cómo se transmiten estas propiedades. Hay restricciones para la agricultura productiva. Puede ser tema también de legislación para facilitar cooperación. También hay procesos de restitución o de transmisión de propietarios de un país a otro que son muy distintos. Entonces hemos identificado un tipo de barreras asociadas al marco legal. El tercero tipo de barreras es el financiamiento y entrada de material. Es decir, cómo acceder al recurso, acceder físicamente, o cómo obtener el capital para acceder a este recurso. Un tercero, el cuarto tipo de barreras que hemos encontrado es el tema de organización y cooperación. La propiedad forestal, cuando está pequeña y fragmentada, los propietarios tienen que cooperar para movilizar, de manera a agruparse y a hacer volúmenes que son interesados. También el tema de los propietarios urbanos. Lo más que va, lo menos que los propietarios conocen sus bosques, porque viven lejos, no tienen una cultura rural, realmente no conocen el interés de manejar el bosque. Hay temas de cooperación entre los propietarios o dentro de la cadena de producción. Hay temas de mercado, porque hay productos forestales que tienen un mercado muy débil, que puede cambiar, que puede fallar a veces. Y también el problema de fluctuaciones del mercado. Y al final, hay todo un tema relacionado con el conocimiento de actitudes. Es decir, cómo informar los actores, los propietarios, cómo movilizarlos para que se den cuenta del interés de gestionar, de cortar. Y la última barrera aquí es sobre el tema de investigación y desarrollo. Un poco lo que se ha comentado antes. Es decir, a veces existen soluciones que se podrían aplicar en un territorio, pero la gente o los actores, las zonas, no se dan cuenta de lo que puede ser útil para ellos. O tampoco no hay investigadores o no hay recursos científicos para ayudar. Entonces, en frente de todas estas barreras, hemos hecho una tipología de las acciones que se pueden implementar. Entonces, se puede activar la gestión en la empresa forestal. Se puede cambiar, se pueden cambiar las normativas y el marco legal. Se puede también mejorar el financiamiento y la entrada de material. Hay sistemas de incentivos, sistemas de impuestos. Entonces, todo eso lo describimos en el libro. También hemos encontrado muchos ejemplos de cómo mejorar la organización y la cooperación. Hay que saber que en el libro, para cada solución que se propone, para cada medida que se propone, tenemos como 10 o 20 o 30 ejemplos concretos con enlaces que podéis ver en muchos países en toda Europa. Es decir, que dentro del libro se puede consultar como 150 o 180 ejemplos de medidas. Es decir, que no solo describimos una medida teóricamente, pero también damos ejemplos. Pues entonces, para mejorar la propiedad, para cooperación, para comercialización conjunta y acciones de desarrollo del mercado, aquí es un poco lo que se comenta hoy. Es decir, cuáles son las nuevas oportunidades, cómo aprovechar de la bioeconomía, qué tipo de incentivos se pueden hacer. Y la última categoría de medidas y acciones es conocimiento y actitudes. Realmente nos damos cuenta que siempre hay que hacer esfuerzos para el asesoramiento. Todas acciones de intercambio, de conocimiento, de promoción, de información. Hay que considerar que los propietarios forestales en general son propietarios solo durante 15 o 20 años. Ahora se recibe un bosque de sus padres a la edad de 60 y nos paramos a gestionarlo a la 80. Es decir, que cada año hay un montón de nuevos propietarios que tienen que entender lo que es el sector forestal, que tienen que entender el interés de gestionar su bosque. Y entonces el papel de los organismos que se encargan de esto es esencial. También hay los servicios de información e investigación que son importantes. Entonces, para cada medida hay una introducción del tema así, donde explicamos un poco de qué hablamos. Hay categorías de acciones que se pueden implementar. Hay ejemplos, es lo que decía antes. Tenéis enlaces para ir a ver lo que se hace en otros países en Europa. Y hay requisitos. Es decir, que no se puede hacer todo en todos los sitios. Se supone que ya existe cosa. Aquí son dos ejemplos para la formación de propietarios. Y son ejemplos para comercialización conjunta. Y otra cosa que hemos puesto en el libro es que no solo hemos hecho esta evaluación global a nivel europeo de las medidas que existen, pero también, como en el proyecto, este trabajo se hizo en el campo, en concreto, en 24 sitios en toda Europa. Hemos aprendido de los casos donde las medidas han sido aplicadas. Y las lecciones que hemos aprendido son, por ejemplo, que la movilización puede aumentar. Casi en todos los sitios hemos conseguido mejorar la movilización. Pero los niveles difieren significativamente según las regiones. Es decir, que es un trabajo especial para adaptar el trabajo a nivel regional. La medida adicional no siempre es accesible a nivel regional, pero con un sistema de incentivas, con un sistema de radio de carreteras, tal, podemos hacer algo. El tema de movilización ha sido tratado muchas veces en muchos hechos, pero nunca ha sido evaluado. Es decir, que los políticos muchas veces pueden usar mucho dinero para ayudar cosas, tal, tal, pero la evaluación del impacto se hace muy poco. Hemos encontrado solo tres informes donde se evalúan medidas para movilización. La innovación en el sector forestal pasará con las nuevas tecnologías. Aquí hay una foto que es un poco interesante. El Vaticano en 2005 y el Vaticano en 2013. Vemos que las nuevas tecnológicas también entran en el Vaticano. Entonces, realmente hay oportunidades para el sector forestal y es algo que desarrollar y que puede ayudar mucho el tema de movilización, caracterizando el recurso, localizando el recurso, dando informaciones de interés. El tema del tamaño de las parcelas es algo que aparece casi en toda Europa y realmente esfuerzos para aumentar soluciones integradas de agrupamientos existen. Hemos encontrado muchas medidas y se necesita una coordinación de programas europeos y nacionales para realmente facilitarlo. Y ahora, si queréis ver todo el trabajo hecho en el proyecto CIMUD, tenéis entonces la lista de barreras y de soluciones que propusamos. que también está disponible en la página web del GRC, de la Comisión Europeana. Y aquí podéis ver cuántos proyectos han sido realizados que responden a este tipo de barreras o a este tipo de soluciones. Y lo interesante es que si vosotros ya habéis hecho acciones concretas para aumentar la movilización, podéis también entrar en vuestras acciones y para promocionar lo que habéis hecho en vuestras regiones. Es decir que eso funciona no solo para consultar lo que se ha hecho, pero también para explicar lo que habéis hecho en vuestras regiones. Gracias. 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 Gracias.